Nosotros los campesinos estamos en la tierra laborando, trabajando, hay esperanza, hay paz. Porque el campesino cuando está trabajando en el campo está tranquilo, está produciendo. Ese era uno de los objetivos por el cual nosotros decidimos retomar nuevamente a nuestro territorio, porque nosotros aquí producíamos la tierra. Y mire hoy que nuevamente en nuestro territorio hay esperanza porque nuevamente hay comida. Y no solamente es para nosotros, sino que nosotros también producimos para que muchos coman en la ciudad, allá donde a veces escasea el alimento. Que todo bellavistero se reconoce porque el pan nunca le falta de la mesa, y eso es así. Porque aquí no estamos contentos teniendo plata en nuestro bolsillo, sino teniendo que comer. … ¿Han sido ustedes mismos quienes con su esfuerzo, su responsabilidad, han permitido que nosotros podamos ejercer este derecho a la reparación? Porque la reparación es un derecho que tienen todas las víctimas. Y rendir un homenaje especial a ustedes como sujetos de reparación colectiva de Bellavista, porque es un proceso que inició hace 10 años, que hoy inició en el 2014, que hoy en 2024 estamos culminando el cierre, pero este cierre es un comienzo, porque esto es apenas la apertura de todos los derechos y las responsabilidades que tienen las entidades para garantizar que realmente haya una reparación con dignidad. Las oportunidades están dependiendo como uno las quiera ver. Pues Bellavista, gracias a Dios, ha salido adelante. De tantos conflictos que ha tenido, pues Bellavista en este momento es un pueblo pujante. Para su fiesta se demuestra que somos un pueblo unido todavía. Que acá, por muchas diferencias que tengamos a veces, pues tenemos eso. Somos bellavisteros y somos nacidos acá en nuestro pueblo. Eso me hizo empoderar mucho de mi comunidad. Mirar que nosotros las mujeres teníamos fuerza para trabajar y luchar. Si así como luchábamos por nuestros hogares, luchábamos por una comunidad en unión, forzándonos grandemente para que esta comunidad saliera adelante, mirando nuestros niños, dándole la vida a nuestros niños que a ellos se merecen bajo nuestro liderazgo, enseñándoles la vida del campo, sin olvidar los estudios, sin olvidar que la vida es bella.